Los peces que viven más de 800 metros bajo la superficie del océano no tienen ojos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video yo les voy a enseñar cómo peinarse de esta manera. Muy bonita, muy fácil y lo van a hacer en 5 minutos, se los prometo. Estaba aburrida y tenía ganas de grabar un video y dije, ay, estoy muy despeinada, ¿por qué no hacer un video de peinados? Así ustedes les dan un poquito de ideas para que se lo lleven a la escuela o a trabajar o no sé, a dónde se lo quieran llevar. Les quiero enviar saludos a muchas personitas que me dijeron que sí les podía mandar saludos y por supuesto que sí. Ok, la primera persona es Luciana Belén, América Neri, Adamari Rodríguez, Montserrat, no recuerdo tu apellido Montserrat, Jos Riquelme, Alejandra Salazar, Yandrina Segovia y a Julieta Ramírez. Chicas, muchas gracias, les mando muchos saludos y muchos besos, espero que estén muy muy bien. Y bueno chicos, si están interesados en saber cómo peinarse de esta manera, entonces sigan viendo. Primeramente lo que vamos a hacer es cepillar nuestro cabello para deshacernos de cualquier nudo. Después tomas un pedacito de cabello como ves aquí. Vas a dividirlo en tres partes y vamos a empezar a hacer una trenza francesa. Vas a tomar un cacho de afuera y pasarlo hacia el centro. Y después haces lo mismo del otro lado. Después tomas un cachito de afuera y lo pasas hacia el centro. Y haces lo mismo del otro lado. Repites esto una vez más. Luego voy a seguir trenzando mi cabello normalmente sin agarrar más cachitos. Cuando llegues al final, amárralo con una anillita. Y listo chicos, ya terminamos un lado. Ahora vamos con el siguiente. Y para el otro lado haces exactamente lo mismo. No se te olvide cepillar para deshacerte de los nudos. Y eso es todo chicos. A mi me encanta este peinado, la verdad. Se ve muy genial y muy femenino. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Verdad que estuvo fácil este. Espero que les haya gustado. Por favor denle like si les gustó. No se les olvide suscribirse a este canal si no lo han hecho. Este y yo los veo en mi próximo video. Bye. Y este. No se les olvide suscribirse. ¿Qué haces eso? Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita. Cuídense chicos.